Este canal es auspiciado por HolaMauricioTV. Hola amigos, mi nombre es Milena Delgado, tengo 32 años y hace dos años me realicé una cirugía de nariz. Les cuento que mi operación no fue dolorosa, ya que antes tenía este perfil. Estoy muy contenta con los resultados obtenidos gracias al equipo de HolaMauricio. Visite las oficinas de HolaMauricio para que les ayuden a despejar sus dudas, ya que cuenta con un personal altamente calificado y con doctores avalados por el CNXI. Cambia tu vida con HolaMauricio. Bueno, bueno, bueno. Al fin llegamos, chicas, al gran canal. ¡Qué emoción! Escuchen, vamos a hacer un casting, pero no cualquier casting. ¿En serio? ¿Por qué? Mejor que vine así de estafada, pues pueden ser hombres. Oye, pero el casting no vamos a tener que trotar, correr, porque mira, yo estoy en tacos. No importa, nena, no importa lo que sea, ¿verdad? Ya, sí, es verdad. La cosa es ser famosa, pero no cualquier famosa. Creo yo. ¿Jace, llamaste a Jace? Yo creo que ya está por llegar. No sé, él tiene que llegar, este maricón. No sé en qué momento llega. O sea, hay que esperar a la niña Jace que llegue acá. Como siempre, se hace esperar. Es fácil. Mira, ya viene, ya viene. Muévete, estúpida. Te estoy esperando, niña. Uy, está loca, me mandó un mensaje de voz. Muévete, y... Uy, oye. Tiene que cogerme. Uy, pero no te das cuenta. Uy, loca. Uy, qué difícil. Gracias a ti, íntima que estás, ¿qué haces? Elvis, muchas gracias. Te puedes retirar, que no sirves para nada. Que no guardes faltas. Que vienes a un concurso, ¿y qué? ¿Esa corona? Ay, que no se das cuenta, ¿no se nota? ¿Qué? Ahora yo soy una princesa, inteligente, bendecida y afortunada, aunque le duela a la gente. Muchísimas gracias. ¡Qué buena! Me te estoy de afortunada. Con mi simple presencia, yo ya tengo ganado este casting, así que no necesito nada. A ver, a ver, un momento. Pero hablando de las chicas, ya no falta ninguna, ¿verdad? Creo, de las chicas. De las chicas. No, ahora es la colorada, que creo que murió. Tú íntimas. Qué asco. Una rubia, flaquita. Esa está muerta y enterrada. Yo creo que se usa de marido y está lavando plata. Puede ser. O ya sé, se fue a putear para pagarle a los machos. A mí mejor se fue a España a bañar a los viejitos, no sé. Yo creo que está allá en la Dominicana. La verdad que estamos los que tenemos que estar, no importa, murió papá en su tumba. ¡No se falte! Bueno, ya escucha, pero no podemos tampoco entrar porque falta mi íntimo amigo. ¿Quién? O sea, es el regio divino, cuerpazo, porque él sí tiene cuerpazo, de verdad. ¡Tu vecino! No sé, sí, sí. Ya está por llegar. Es tu competencia. Es por gusto, ese maricón que va a hacer competencia para mí con este cuerpo regio que ya tiene hecho una lipo. ¡Eh, asco! Mira, parezco como todo el mundo está que ve. ¡Tú perdón! Ya que chucha que todo el mundo me esté mirando, ya. Hasta que siento que todo el mundo está que de mal, me está bien. Está sola. ¡Ay, a mí! ¡No me está! ¡Qué guapo! Estamos todos, chicos. Ya estamos todos. El nuevo del grupo, mi amor. Quieras o no quieras. Hola, ¿cómo estás? Pero vamos a ser amigos. Sí se conocen, pero no. Vamos a ser amiguitos. Abrazos. Sí, bailamos y ya. Es mi amigo. Escúchame, escúchame. Mira, bonito la palabra papá. Gracias. Escúchame, amigo go. Ya, yo sé, amigo. Bueno, chicos, ya vamos, ya vamos, que se nos va a aceptar. Bueno, ya bajamos. ¡Mico, se campeona ya! El inúte de Lelviz no estar esperando. Buenos días. Hola. Bienvenidos a este, tu canal. Ustedes son los que vienen a hacer las casas. Sí. No se nota. ¿Por qué? No saben. No más pregunto. Les siento que me ayuden poniendo sus nombres completos, por favor. Apellidos. Y... No, no, no. Ustedes son muy apresurados. Así son para todo. Y se demora. Amiguitos, estamos apurados. Es que ya está ocupada un momentito. Mi jefe está ocupada. Pero este era un casting privado. Se supone, digo yo, no. ¿Y qué te crees? Las grillas. Yo lo sé. Oye, es cierto, ¿para qué este casting? Que yo vine así de loca. Mira. Dame, dame, dame. ¿Qué te lo haces? Claro, tata, tata, me arreglé y no sé a qué vine. Pero un reality. ¿Reality? Así es. Pero la quinceañera, ¿verdad? Por eso me corona. Por eso es la quinceañera, ¿verdad? Ay, buenísimo. Mira, no cualquier, escúchame, no cualquier reality. No de esto que tú cojas ahí en poco el fierro que salta, 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 salta y tienes todas las rodillas cortidas. Ay, no. No, no, no. Me parece. Uno muy bueno, me han dicho, con gente internacional. Y por supuesto, Ada. Eso, lo principal. Lo que probable es que nos vamos a hacer famosos. Sí. Ay, brindad. Ella, mira, ve, ella, Santa María de Jesús, porque se va a ser famosa y quiere ya vivir del canto. Típico de esos programas, muchos de esos muchachos que están necesitados de la... Yo, 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 yo. Como huelga. ¿Qué le pasa? Como huelga. Maricón Face. Oye, va a ser filmón. Como en todo canal, la mayoría es maricón. Escúchame, mira, yo vine a hacer este canto solamente porque en esos programas, a ellos son muchachillos que necesitan plato y tú sabes que esos son... Roja. Ay, está bien. ¿Y viste que funciona mi mensaje? ¡Viste prostituta! Ella es Belén La Roja. ¿Cuál es tu nombre y qué edad tienes? Mi nombre es Belén Alborado, arias La Roja, tengo 29 años. Muy bien, amigo, ¿puedo darle una toma completa? ¿Así está bien? Sí, darte medio momento. Ponga una musiquita o algo para que se sientan bien. Por favor, reggaeton, ¿ya? Porque... Muy bien. ¿Le gustó? Sí. Oiga, una pregunta. ¿Y este casting para qué es? Es para un realisticio que vamos a realizarnos. Pero no como esos castings, o sea, esos realistas ordinarios que hay de competencia, ese tipo de cosas que me hagan en la rodilla, que se me sale en la chica. Sí, dije que no hay nada que ver con hacer perder la paciencia. Pero... Este, no es como todos los realisticos que tú has visto normalmente. Por algo me hicieron venir desde... Ah, ya, porque mi cuerpo... Déjeme decirle. Disculpe, mi cuerpo y mi rostro no es para cualquier reality. O sea, yo tengo presencia. Y por supuesto, también ha sido que me quiero hacer un poquito famosilla. Como todas. Muchísimas gracias. Ay, bueno. Gracias. Chao. 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 Oye, esa chica, la roja, sí me parece estar apta, estar guapa. Pepe, pero esa ya está en mucho reality, ya. ¿Aquí? Sí, estamos con pollo. ¿Permiso? Permiso. Olvio bien, yo tengo talento, no veo. ¿Qué es eso? Yo puedo mirar hasta acá. A ver, ¿quién es Yechi? Ay, presente. Espérate. Ya muérete, muérete. Suerte, suerte, suerte. Suerte, suerte. Suerte. Buenas. Buenas, buenas. ¿Cuál es aquí? Adelante. Perdón, perdón. ¿Cuál es? Ya. ¿Su nombre, disculpa? Yechi. Me dicen Yechi. Ya. Este, amigo, disculpa, pero... No sé, porque yo convoqué un casting para personas que tengan el cuerpo formado. Entonces yo te veo como un poquito gordito. Un ratito, yo estoy bien formado, solo que como recién me hice una lipo, entonces estoy un poquito inflamado, ¿me entiendes? Yo sé. Parecen más gordito que inflamado. Bueno, vamos a ver qué pasa después, ¿no? Sí, pero no hay problema. Ponle una música, hermano. ¿En qué baila? ¿Qué edad tienes tú? Tengo 23. ¿Qué canción te gusta? ¿El reggaetón? Es que me gusta el reggaetón, pero más me gusta ahorita la bicicleta. Llevame la bicicleta, llévame la bicicleta, llévame la bicicleta, ¿no? ¿Qué es? Llevame la bicicleta, llévame la bicicleta, llévame la bicicleta, llévame la bicicleta. Ay, Carlos, llévame la bicicleta. Qué divertido. Carlos, para ti, que estás detrás de la cámara. ¿Quién es de poco? Ya, amigo, muchas gracias. Sí, está bien, gracias por el casting, ¿no? Vale, bien. Gracias, Jaycee. Muchísimas gracias, por cierto. Muchísimas gracias a las personas de este canal que vean mi casting y, por supuesto, esperen mi llamada. Chao. Como siempre, ¿qué pueden crear de mí? Solamente cosas reglas, cosas importantes. Ah, me lo compré acá. Ay, no, 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 no. Ay, Jessica. Buenas. Y ya sin nada. ¿Cuál es tu nombre? Jessica. ¿Qué edad tienes, Jessica? 25 años. Ya. Parece que soy una prostituir. ¿Disculpe? No, estoy hablando con mi productor, ¿ya? Guárdes silencio, por favor. Bien Jessica, mira la cámara por favor Dale media vuelta a Jessica Este es el productor, ¿verdad? Sí ¿Le gusta mi... Partido de la mano? Sí, está bien Pero ubícate en tu sitio, papá Ah, ya Este, hazme un favor Trata de interactuar con la cámara Como si fuese animadora de un programa A ver qué parte sale Improvisa un poco Ok Pero sin quitarse la ropa Buenas tardes amigos Hoy estamos aquí en el programa de... Hola Jessica Y podemos... Y podemos... Se lee lengua latrao Se lee lengua latrao Es que yo soy más modelo Pero igual... Y las modelas son como brutitas todas Cualquier cosa que me pidas yo lo puedo hacer No, no es nada Ya, muchísimas gracias Entonces yo les estoy avisando de cualquier cosa, ¿sí? Chao Ay, te lo acabo Pará, te lo parás Ay, chicas Estuvo fenomenal Mostré todo mi cuerpo Como pueden ver Lo que haces Pero es mi hermana Sí, como siempre Ay, envidiosa Es muy grande ¿Qué te siento? Te marco Paré, no te pudo Ay... ¿Qué tocas? Sí, no te has descansado Yuzi Ay, qué linda bendiga, hija Ay, ridícula Ella viene un poquito mejor Ya, ella tiene más posibilidades de ganar Envidiosa Ay, sí, sí ¿Cómo te pasa, bebé? ¿Qué te pasa? Ok Permiso ¿Qué tal? Hola Ya me encuentro Ella sí ¿Cuál es tu nombre? ¡Dios, chicas! Ya va a pasar Está orando Está orando Ay, no puedo creerlo Es como obra Yo creo que estaba dando la palabra Yo sé que lo mandé Oye Señorita, ¿tu nombre? Ah, perdón ¿Qué? ¿Estás orando ahorita? Sí, pues Para que me traje suerte Para que el cito me acompañe Amigo, hazle una toma completa De frente, suéltate Ponte y relájate Ya, vale, vale Ya Muy bien Este, colócate de espaldas Colócale un reggaeton Como para que se anime un poco Me están muy aburrida ¿Cómo estás? Sí, puedo bailar Sí, por favor Haz un melisito de reggaeton Ya, ya Eh Te mandamos algo Supongamos que tú estás Eres la presentadora De una marca De una televenta Y tú me quieres vender ese vestido ¿Cómo harías tú para venderme ese vestido? Improvisa un poco Ya Te voy a bailar No se mueve Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a presentar Esta nueva tendencia en vestidos Los puedes usar doble uso Para adelante Un poco en el discote Te lo puedes poner adelante Ideales para personas altas Bajas, gordas, flacas Y pues lo puedes utilizar En cualquier ocasión especial Para seguir a comprar a la tienda Para irte a la piscina Para irte a la playa ¿Qué esperas? Lo puedes comprar Ya, gracias Muchas gracias Ya pasé Te estamos llamando ¿Sí? Muchas gracias ¿Qué tal? Espectacular ¿Qué me ponen a la cabeza? Oye, es que me he dicho ¿Qué es la tienda? ¿Qué es la tienda del productor? ¿Postraste el álbum? No, no, no Yo siempre leí una conciencia Ay, no Qué pereza No, pero me preguntan Qué aburrimiento esta mujer Mira, mira, mira La frenitura La atacada ¿Petilo es feo? ¿De qué es la búrbura? Sí, a mí, a mí Así es Bueno, chicos Ahora me toca a mí Ahora sí vas a saber ¿Cómo se hace el casting, papi? Sí, a mí ¿Cuál es tu nombre, amigo? Mi nombre es Iván ¿Qué edad tienes? ¿32? Muy bien, Iván Necesito que te quites la camisa, por favor ¿La camisa? Amigo, usted viene a un casting Usted tiene que hacer lo que le dicen Ayuda, ayuda Cámbate, ¿qué te pasa? Eh, bueno Amigo, esto es un casting Esto es televisión Si en televisión a ti te dicen Quítate la camisa Te quita la camisa Si te dicen Desnúdate Usted se desnuda Por lo que le hago Es música, por favor Quiero que... Yo me estoy un poco Imagina que esto es un comercial Quiero que vendas ese traje de baño que tienes Algo playero Algo... Pero yo modelo Más no... No podría venderle... O sea, lo único que sabes hacer es modelar Así es Yo te estoy llamando, amigo Muchas gracias Oye, no... Él sí se la hace de una Mira, ¿qué pasó? Dios mío, ¿qué pasó? Mira, pifo Se viene... No, no, no Yo me pregunté Diferente clase de casting Chica, de cero Qué fácil Porque a mí no camisa Se van a sacar la ropa Y no me acordé Nada Ay, bitch Pues acá Déjalo Eso es feo Contraté a alguien que se acabó de ir Que está el monstruo Me encantó, me encantó El pelado que se acabó de ir Ya, ya, a tu trabajo Quédate quieto Necesito que me traigan más personas Más personas Ya, ya Cuéntame, ¿cómo te fue en el casting? Bueno, muy bien Pero, espérenme ¿Cuántas tú? Eh, no sé Hola, hola, chicos Hola ¿Cuál es tu nombre? Zully ¿Qué edad tienes, Zully? 25 Ya, muy bien Amigos, miren, les cuento que yo he estado actuando desde mis 15 años He estado en Hollywood, en Las Vegas, en Washington, en todos esos lugares Solamente quiero que interpretas una forma de llorar Sí, yo lo sé, yo lo sé Pero ya les digo, yo vengo preparada casi Casi en estos días he venido, este, o sea, dispuesta pero no sabía que yo venía a un casting Mis amigas vinieron, entonces yo las acompañé ¿Puedes o no puedes interpretar a una mujer llorando? Está bien No te no Me voy a concentrar Muchas gracias, Zully Nosotros las estamos llamando Que tengas hoy Gracias Ven, ven Oye, Carlos, ¿tú viste eso? Actriz Como que me picaba la oreja, no sé Yo les dije que tenía, desde mis 15 años, cuando, perdón, mis 15 años que a veces se me traba, no, no, se me traba la lengua Desde mis 15 años, bailando, haciendo de todo Bueno, yo tengo toda esa trayectoria desde mis 15 años No sé ustedes Lo interesante del casting Bueno, que parece que si él me dijo, como que me dijo, esta chica es la que tiene que estar Bueno, pero vamos a hacer todas Bueno, pero vamos a hacer todas Bueno, pero ya salgas, las capitanas, C.A. y la Jaycee fuerte De éxito Yo seré la que más drama va a hacer Vamos, te cogerá el gusto Yo soy la que pelea mucho con todos Yo soy la más inteligente de todas Yo me meteré con todos los chicos Me dijo mi jefe, que nosotros lo vamos a analizar, vamos a ver cómo fueron el casting, qué tal lo hicieron en el casting Y depende de eso, nosotros nos vamos a comunicar con ustedes Por favor O sea, no me llames, yo te llamo, me llames Voy a llamar a mi amigo aquí nuevamente, lo voy a llamar para poder hacer nuevamente lo fuerte que yo soy No me puedo decir nada Sí, me da como durmita Te hago un calor Ay, tengo calor Alo Ay, ya me he quedado ¿Elvis? Sí, estás abajo Chicos, disculpenme, estoy... Oye, no, 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 yo, no, no, yo, 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 no... Chau, chicas, no sé cómo se van Uy, no, es de marido Uy, qué pena Pero no te preocupes que yo sí tengo cama Yañito, bueno, vamos que Ya se va a saltar Yo también tengo el mío, pero no llevo a nadie porque dejan convertirse Ok Llevame que estoy sin trabajo, no puedo estar abiertos Bueno, chao Bueno, vamos a ver los mandos Vamos a ver los mandos No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like oh my god Mira, mira, esta chica está lleno Ay, ¿dónde ves? A lo íntima ¿Dónde estás? Estoy saliendo del Sheraton de una cita con un amigo Y no sé, estoy perdida Ay, íntima, ya te di Pensaba que era otro maricancito por ahí Íntima ¿Cómo estás? Estás regia, de verdad, estás increíble Otra, otra, hacia el otro lado Estás increíble Tengo que quedarme con este trabajo Obvio, obvio, ya vamos a ir ¿Es home o es otra loca como tú? Yo no sé, ya Creo que él, sí Sí le gusta Ay, no amiga, esto de estar de casting en casting Me tiene totalmente a gustar Ya sé que más, yo no sé, no me hagas esperar Ya, ya está bien, ella me dijo que ya la iba a entender Y por cierto, ¿qué pasó con mis amigas? Las chuelas, ¿no? Uy sí, chuelísimas, yo no sé cómo se juntan con toda esa gente No, no, yo te dije no pierdes el tiempo, son mis amigas Pero de nada les sirve a la una y la La fortuna que le quitó el marido, pero bueno, mira Ellas esperaron, no imagino Y ni plata que hay para pintarse ese pelo rosado Todo asqueroso Ay, ya no le ataques tanto, que la loca igual saca plata Pero es que ya le pasaba como si fuera la gran cosa Y yo me enteré que hasta me habían matado Que yo estaba sintiando marcas por España Imagínate, ay no, qué horror Yo lo que estaba haciendo es produciéndome Para obviamente yo sí quedarme con este trabajo Sí, tú vas a ganar, tú vas a ganar Ay, Matilde, pero no me hagas esperar Que tengo una cita otra vez en el Sheraton Necesito que digas tu nombre a la cámara Buena el teléfono por favor, nunca Ya está, ya está Diga tu nombre a la cámara Eh, ya empiezo Sí, ya empezaste Empezamos una vez Eh, mi nombre es Marielma, pero ya empiezo Ya, ahorita Sí, eh Hola, qué tal, mi nombre es Marielma Hola, qué tal, mi nombre es Marielma Hola, qué tal, mi nombre es María del Mar ¿Qué ha sido animada? Mira, vamos a hacer que te estás animando A un programa de televisión Eh, Farando Improvisa, sí, Farando Empezamos con Farando Hola, qué tal No, yo pienso que es hola, qué tal, espera Hola, qué tal, mi nombre es María del Mar Y hoy... Eh... Eh... Hagamos algo Haz como que quieres vender ese collar que tienes puesto A continuación le vamos a presentar... No, no estoy presentando más, voy a vender, se me olvidé Mi nombre es María del Mar y este collar... Ay, qué no sé ¿Me estoy presentando o estoy enviando? María del Mar, ¿no? Te estamos llamando Llámame... Jefe, ¿y qué? De todos los casting que hicimos, ninguna le pareció Es que toda esa gente que tú me trajiste, mira El que tenía los brazos en las piernas, no lo sirvió El otro parecía un teletube, el gordito ese no me sirvió La que está toda media desnuda, menos No... Esta pana... Pero es demasiado tapadita, es demasiado brutita No me ha servido nada de lo que me has traído Necesito que me traigan más... Más personas, a ver qué... Qué... Qué puede pasar... Mmm... Pero se supone que lo que estamos buscando acá es... Una persona presentable, bonita... Pero entonces va bien tu trabajo ¡Machas esa! Listo, vale No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla It's gone, it's like oh...